Listo muchachos, muy buenos días con todos. En el video de hoy, de la semana 5, el tema que nosotros vamos a tratar es el movimiento de caída libre. Anteriormente nosotros hemos visto el tema de los movimientos como el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué es lo que comparten en común esos dos movimientos con el movimiento de caída libre? Es que los tres movimientos son de trayectorias rectilíneas. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es la siguiente. En el movimiento rectilíneo uniforme y en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, las trayectorias son rectilíneas, sí, pero son horizontales. ¿Ok? Son horizontales. En cambio, aquí en caída libre, la trayectoria también es una trayectoria rectilínea, pero ahora es una recta vertical, una trayectoria vertical. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿cómo surge el movimiento de caída libre? ¿Por qué todo objeto que se tira de una cierta altura tiene que irse obligatoriamente hacia abajo? Bueno, esa era la pregunta que se hacían muchos físicos de la época antigua, ¿sí? Y en esa época nadie daba con la respuesta hasta que apareció el señor Isaac Newton. ¿Cuál fue la experiencia de este físico? Fue la siguiente. Yo creo que más de uno de ustedes ya conoce esta historia. Se dice que él estaba sentado abajo de un arroz de manzanas cuando de pronto le cayó uno sobre la cabeza. Y la pregunta que se hizo automáticamente fue la siguiente. ¿Por qué todo objeto de caída de una cierta altura se tiene que ir obligatoriamente hacia abajo? ¿Sí? Esta fue la pregunta que se hizo y hasta la época no había respuesta. Así que él fue en sus estudios indagando, investigando, y dio con la conclusión que todo objeto está bajo la acción de una gravedad. ¿Sí? De una gravedad. Bueno, esa es la respuesta, la acción de la gravedad. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Qué es la gravedad? La gravedad es aquella aceleración con la cual caen los cuerpos. Ojo, con esta palabrita que es clave, caen. ¿Sí? Caen. La gravedad es una aceleración. Y como es una aceleración, eso significa que la gravedad es una magnitud vectorial y sus unidades son los metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ok? Entonces, generalmente, la gravedad tiene ya un valor universal. ¿Sí? Tiene un valor universal. Su valor verdadero, ojo aquí con esto, es de 9.83 metros por segundos al cuadrado. ¿Ok? 9.83 metros por segundo al cuadrado. Pero, para mayor facilidad de cálculos, nosotros lo vamos a trabajar con su aproximación. Es decir, con el valor de 10 metros por segundos al cuadrado. Listo. Entonces, ahí está su valor real, que es 9.83 metros por segundos al cuadrado. Y su valor aproximado, que es el valor con el que nosotros vamos a trabajar los problemas, que es de 10 metros por segundos al cuadrado. Si ustedes se dan cuenta, aquí en la G hay algo particular. ¿Sí? Hay una flechita arriba que significa, que me indica que la gravedad es una magnitud vectorial, como se los mencioné hace un momento. La gravedad, al ser una aceleración, es una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque la aceleración, obviamente, es una magnitud vectorial. Muy bien. Ahora sí, muchachos. Miren, por aquí, por aquí tenemos este dibujito, donde nosotros vamos a suponer que esta es la trayectoria, esta línea punteada de color anaranjada que ustedes pueden ver, es la trayectoria de esta pelotita. ¿Ok? Esta pelotita parte desde el punto 1, ¿sí? Desde aquí, desde el punto 1, va subiendo, va subiendo, llega aquí, en este punto máximo, y comienza a bajar y finalmente llega al punto 2. ¿Ok? Listo, al punto 2, entonces. Muy bien. En este punto número 1, esta pelotita tiene una velocidad inicial, que yo lo voy a representar como V1. ¿Ok? V1. En este punto tiene una velocidad V2. En este punto tiene una velocidad V3. En este punto máximo tiene una velocidad V4. Que colocamos ahí. En este punto tiene una velocidad V5. Y en este punto, bueno, V6. Y finalmente llega con una velocidad V7. Para que no se confundan, es mejor que aquí le cambie el numerito y le ponga el número 5. ¿Ok? Para que no se confunda. Listo. Muy bien. En este dibujito, muchachos, hay que tener en cuenta una serie de condiciones. ¿Ok? La primera condición es la siguiente. Antes de ver las condiciones, muchachos, vamos a identificar cuáles son los elementos que intervienen en este dibujito. ¿Ok? Vamos entonces con los elementos y decimos así. Elemento número 1, que vamos a ver, pues, es la velocidad V1. ¿Ok? V1, que sería la velocidad inicial. Velocidad inicial. Inicial. Listo. La velocidad V7, que vendría a ser la velocidad final de su movimiento. La velocidad final. Listo. ¿Qué más tenemos? Miren. Otro elemento aquí que nosotros vamos a tener en cuenta es el tiempo. ¿Ok? El tiempo total del movimiento es el tiempo que le toma la pelotita desde ir del punto 1 hasta el punto 7. ¿Ok? Entonces, número 3, el tiempo total. El tiempo total. El tiempo total. Pero de ese tiempo total se desprenden dos cosas, muchachos. Dos cosas. La primera cosita es el tiempo de subida, que se representa mediante una T con un subíndice S, que significa tiempo de subida, que es el tiempo que demora la partícula de ir desde el punto 1 hasta su punto máximo. Tiempo de subida y el tiempo de bajada. Se representa como T sub B. Tiempo de bajada. Desde el punto máximo hasta el punto 7. ¿Ok? ¿A qué es igual entonces el tiempo total? El tiempo total es igual al tiempo de subida, más el tiempo de bajada. Listo. Tercer elemento ya está. Ahora, el cuarto elemento, muchachos. El cuarto elemento vendría a ser la altura máxima. ¿Cuál es la altura máxima? La altura máxima es la altura que alcanzó el cuerpo. Es decir, desde la superficie hasta el punto máximo. ¿Ok? Esa vendría a ser la altura máxima. La altura máxima. Desde la superficie hasta el punto máximo que alcanzó. Ahora, ¿cuál es el quinto elemento, muchachos? El quinto elemento es la gravedad. La gravedad, quiero que siempre lo tenga en claro. Es una aceleración que siempre va apuntando hacia abajo. ¿Ok? Siempre. Siempre, siempre. Nunca puede ir apuntando hacia arriba. Siempre va a ir hacia abajo. ¿Sí? Hacia abajo. Listo. La siguiente, el siguiente elemento entonces es la gravedad. La gravedad. Es la gravedad. Listo. Ahora sí vienen las condiciones, muchachos, que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Ok? Las condiciones, entonces. Las condiciones. Vamos primero a ver las condiciones con las velocidades. ¿Ya? Las condiciones con las velocidades. Ustedes deben de saber que la velocidad, por ejemplo, la velocidad 1 y la velocidad 7, deben ser iguales. ¿Ok? Y la velocidad con la que parte hacia arriba, debe ser la misma velocidad con la que llegue a la superficie. Entonces, velocidad 1, debe ser igual a la velocidad 7. Y así se hace con las otras velocidades. Es decir, la velocidad 2, que es la velocidad de subida, debe ser igual a la velocidad 6, que es la velocidad con la que está bajando, pero en el mismo punto, ¿verdad? Están en el mismo punto, están en la misma altura. Entonces, esas velocidades son iguales. Iguales. Y entonces tenemos aquí la velocidad 3, debe ser igual a la velocidad 5. Listo. Ahora, ¿qué pasa con la velocidad 4? La velocidad 4, si ustedes se dan cuenta, es la velocidad con la que llevo a la altura máxima, ¿verdad? Entonces, si esa pelotita está subiendo, está subiendo, está subiendo, y llegó hasta aquí, y a partir de aquí empezó a bajar, eso quiere decir que su velocidad se le acabó. En este punto, su velocidad se le acabó. Es por eso que empieza a bajar. Si su velocidad se le acabó, eso significa que la velocidad 4 es igual a 0 metros por segundo. Y la velocidad en el punto máximo de su altura es de 0. Porque si esta velocidad no fuese 0, eso significa que la velocidad va a seguir subiendo. Pero, aquí en el dibujito tenemos que, a partir de ese punto, bajó. ¿Sí? Entonces, su velocidad 4 es igual a 0. Ahora, la segunda condición tiene que ver con los tiempos. Entonces, el tiempo de subida, el tiempo de subida debe ser igual al tiempo de bajada. No se olviden de eso. El tiempo de subida, el tiempo que le demoró a la partícula de ir desde este punto hasta este punto, es el mismo tiempo que le demoró en bajar, desde aquí hasta la superficie. Muy bien, muchachos. Entonces, lo que vamos a ver en este punto de aquí, son las ecuaciones que rigen a la caída libre. ¿Ok? Ecuaciones de caída libre. Eso es lo que vamos a ver ahora. Desde ya les digo que son cuatro ecuaciones las que vamos a ver. Entonces, para estas ecuaciones, estas ecuaciones son muy, pero muy parecidas a las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué es lo que va a cambiar aquí? Cuando nosotros veíamos movimiento rectilíneo uniformemente variado, la aceleración que intervenía allí era, se representaba mediante la letra A. ¿Verdad? Mediante la letra A. Lo que vamos a hacer ahora en caída libre es que esa A la vamos a reemplazar mediante la aceleración de la gravedad, es decir, la letra G. ¿Ok? Cambiamos la letra A por la letra G. También veíamos en movimiento rectilíneo uniformemente variado, que las distancias que recorrían estos cuerpos se representaban mediante la letra D o la letra E. D de distancia o la letra E de espacio. Lo que vamos a hacer ahora en caída libre es reemplazar esa letra D por la letra H. H de altura. ¿Ok? Esos son los únicos cambios que vamos a ver. Entonces, vamos con la primera fórmula. Vamos con la primera fórmula. Entonces, la primera fórmula para la caída libre es la siguiente. velocidad final es igual a velocidad inicial más o menos, más adelante les explico esto de aquí, más o menos, la aceleración, pero ahora de la gravedad, multiplicado por el tiempo. Listo. Esta es la primera fórmula. La segunda fórmula ahora es velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, nuevamente, más o menos, dos veces, la aceleración de la gravedad por la altura. La tercera fórmula es la altura es igual a la velocidad inicial multiplicado por el tiempo, más o menos, un medio, de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y la última fórmula es la siguiente, la altura es igual a velocidad inicial más la velocidad final, dividido entre dos, todo eso está multiplicado por el tiempo. Listo. Ahora viene lo importante. Lo que vamos a ver ahora es la convención de los signos. Cuando yo debo usar el signo más y cuando yo debo usar el signo menos. Miren aquí. Para empezar esto, nosotros dijimos anteriormente que la gravedad siempre es una aceleración que apunta hacia el suelo. ¿Ok? Hacia abajo. Ahora, vámonos a analizar esta imagen de aquí. Si el cuerpo partió de este punto número uno y está subiendo, está subiendo, aquí también está subiendo, hasta llegar hasta este punto máximo, eso significa que su movimiento es hacia arriba, ¿verdad? Es decir, su velocidad está hacia arriba. Este cuerpo se está moviendo hacia arriba, en ese primer tramo. Y si ustedes se dan cuenta, entonces su movimiento tiene un sentido contrario al sentido de la gravedad. ¿Verdad? Su movimiento es hacia arriba, mientras que la gravedad apunta hacia abajo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que su velocidad está disminuyendo. Empezó con una velocidad inicial diferente de cero y terminó a una velocidad inicial, final, perdón. Terminó a una velocidad igual a cero. Entonces, su velocidad fue disminuyendo, debido a que tienen sentidos contrarios, su movimiento y la gravedad. Por lo tanto, entonces, se usa el signo menos. Para la gravedad se usa el signo menos. ¿Ok? Para la gravedad, entonces, se usa el signo menos. Ahí está. Entonces, el signo menos se usa si el cuerpo sube. ¿Ok? El signo menos se usa si el cuerpo sube. Mejor le ponemos por aquí. Si sube, el signo de la gravedad será negativo. Ahora, por el contrario, a partir de este punto, el cuerpo empezó a bajar. Eso quiere decir, tal como le indican esas flechas, ¿verdad? Eso quiere decir que su movimiento es hacia abajo. Por lo tanto, tiene el mismo sentido de la gravedad. Movimiento hacia abajo y el sentido de la gravedad también es hacia abajo. Entonces, si baja, y baja, el signo de la gravedad será positivo. Es decir, nosotros usamos el signo más si el cuerpo baja, y nosotros usamos el signo menos si es que el cuerpo sube. ¿Ok? Si es que el cuerpo sube. Listo. Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a resolver este ejercicio de aplicación de caída libre. Dice así. Si lanzamos un cuerpo verticalmente hacia arriba con una velocidad de 20 metros por segundo, ¿a qué distancia de lanzamiento dicho cuerpo tendrá una velocidad de 30 metros por segundo? Muy bien. Esta línea de color negro que podemos observar me hace referencia a la superficie desde donde se lanzó el cuerpo de color rojo. ¿Ok? Este cuerpo inicialmente es lanzado, entonces significa que está yendo hacia arriba. Con una velocidad inicial de 20 metros por segundo me dice el problema. Muy bien. Listo. Ahora, yo quiero que tengan en cuenta algo, muchachos. Algo muy importante. Aquí es lo siguiente. Mientras que este cuerpo es lanzado y se va yendo hacia arriba, va a llegar hasta su punto máximo, ¿verdad? Hasta su punto máximo. Ustedes saben que la velocidad en el punto máximo es de cero. Entonces, va desde 20 hasta cero. Eso significa que en este trayecto su velocidad nunca va a poder ser de 30 metros por segundo. Entonces, eso me implica que para que alcance esta velocidad de 30 metros por segundo, tiene que irse hacia abajo. ¿Cierto? Hacia abajo. Muy bien. Mientras que este cuerpo empezó a caer, a caer, a caer, si es que yo ubico a este cuerpo aquí, al mismo nivel de donde empezó, su velocidad será de 20. De 20. Porque por teoría dijimos que las velocidades en el mismo punto, en el mismo nivel, eran las mismas. Entonces, si yo lo coloco por aquí, su velocidad es de 20. Pero yo quiero una velocidad de 30. ¿Eso qué significa? Que la pelotita tiene que irse más para abajo. Entonces, por aquí, ya puede tener una velocidad de 30 metros por segundo. ¿Listo? Entonces, en este punto, su velocidad será de, final, será de 30 metros por segundo. Lo que vamos a hacer ahora es dibujar la trayectoria que describió esa partícula, esa pelotita. Listo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, disculpen las líneas de ahí, va subiendo. Y, a partir de aquí, empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Hasta que llegó, hasta este punto, con una velocidad final de 20, de 30 metros por segundo. Listo. ¿Qué más tenemos por aquí? Nosotros sabemos, por teoría, que la gravedad tiene el valor de 10 metros por segundo al cuadrado. Y, nada más. No tenemos nada más. Listo, entonces, tenemos velocidad inicial, tenemos esta velocidad final para este tramo, y tenemos esta velocidad al final de todo, todo el movimiento. Listo. Entonces, número uno, lo primero que vamos a hacer aquí es hallar, esta altura. Sí, esta altura. Esta altura H. La superficie. Vamos a hallar primero esa altura. Entonces, para hallar esa altura, ¿qué tenemos? Tenemos velocidad inicial, tenemos velocidad final, tenemos gravedad, y nos pide hallar la altura. Entonces, tranquilamente, podemos usar la segunda forma. Si reemplazamos directamente, la velocidad final es 0, al cuadrado es 0. Velocidad inicial al cuadrado es 20, 20 al cuadrado es 400. Signo más o signo menos. Aquí debemos usar el signo menos, ¿por qué? Porque para este tramo, el cuerpo está subiendo, y por teoría dijimos, que cuando el cuerpo sube, entonces, el signo que debemos usar es el signo menos. dos veces, la gravedad que vale 10, y la altura que es lo que quiero hallar. Esta altura ahí. Listo. Haciendo cálculos, esta altura me es, me da el valor de 20 metros. 20 metros. Muy bien, esta altura vale 20 metros. Lo que yo voy a hacer como número 2, es lo siguiente. Listo. Entonces, para este número 2, lo que vamos a hacer, es hallar la altura, desde el punto máximo, hasta el punto donde alcanzó, su velocidad de 30 metros por segundo. Es decir, vamos a hallar toda esta altura. Hasta aquí. Toda esa altura de color azul, representado mediante la letra H mayúscula. Tenemos velocidad inicial, tenemos velocidad final, tenemos gravedad y nos pide altura. Lo mismo, la segunda forma. ¿Ok? Si reemplazamos directamente, tenemos que la velocidad final al cuadrado, es 30 al cuadrado, que es 900. Eso es igual, a la velocidad inicial al cuadrado, que para este tramo, su velocidad inicial es 0. 0 al cuadrado es 0. Signo menos. Perdón. Aquí, el signo que debo usar es más. ¿Por qué? Porque, a partir de este punto, el cuerpo está bajando, y dijimos por teoría que cuando el cuerpo baja, entonces el signo que debemos usar es el signo más. Listo. Dos veces, la gravedad que vale 10, que ya sabemos, y la altura, que es lo que quiero hallar, ¿verdad? la altura H mayúscula. Haciendo cálculos, todo eso me queda, 45 metros. ¿Verdad? 45 metros. Entonces, lo que a mí me interesa es, hallar esta distancia de aquí. Eso es lo que me pide el problema. Miren, ¿a qué distancia de lanzamiento? Es decir, desde este punto, desde la superficie que se lanzó, ¿a qué distancia de lanzamiento? Dicho cuerpo tendrá una velocidad de 30 metros por segundo. Es decir, desde la superficie hasta el punto donde alcanzó la velocidad de 30 metros por segundo. Me pide esta distancia de color verde. ¿Y cómo la hallo? Pues restando la H mayúscula menos la H minúscula. Es decir, todo esto, menos este pedacito de aquí, obtengo este pedacito de aquí. Entonces, H mayúscula menos H minúscula. ¿Quién es H mayúscula? 45. ¿Quién es H minúscula? 20. 45 menos 20 es 25 metros. Entonces, ¿a qué distancia de lanzamiento de dicho cuerpo tendrá una velocidad de 30 metros por segundo? La tendrá una distancia de 25 metros, de 25 metros por debajo de la superficie. Y esa es la respuesta. Yo les sugiero, muchachos, que los que ya tienen el módulo de los problemas puedan ir resolviendo. De aquí en el siguiente video voy a hacer más ejercicios de estos, más ejemplos, resolver problemas así, para que vayan viendo cómo es que se interpretan y se resuelvan.